¿Cuáles son los caídos en Malvinas? José, gran amigo que él es veterano de guerra y decidimos comenzar transformando cápsulas de balas, vainas, en pétalos de rosas y con esas rosas hacer un homenaje para los caídos de ambos países. Particularmente yo lo que hago simplemente es acompañar a Juan Carlos en cada lugar que está haciendo trabajar la gente para que ponga su firma de manera ordenada y saber quiénes son los que están participando en esta pedida. El objetivo es hacer 10.000, estamos en los 850 más o menos. Ahora vamos a sumar todo el pueblo de La Prida, todos los que van a poner la firma. Lo particular es que de estos 850 que hay son la mitad fácil de veteranos de guerra y familiares de caídos de Malvinas. Quiero destacar que Julián está haciendo un libro maravilloso que quiero que lo vean porque hablando de un mundo del arte y artesanal, acá no hay fotos, acá está todo escrito a mano, no hay nada impreso, cada personaje es un retrato. Bueno, una cosa importante. Bueno, la idea es esa, que los veteranos argentinos les llevemos a los caídos ingleses y en lo posible que los veteranos ingleses les lleven a los caídos argentinos. Los veteranos en todo el mundo pasan por diferentes etapas, primero de bronca, después de... más en una guerra que se ha perdido. Y creo que estamos en la etapa en la que los veteranos ya pensamos que ahora tenemos que hacer algo con la humanidad. Así que bueno, la paz es un tema importante. Todas las piezas que yo hice compartiendo con 10.000 o con un millón de personas, esas son las que yo más valoro. Después a cada persona le suma su propia emoción, algunos más a una pieza patriótica, otros a una pieza religiosa. Pero el objetivo, claro, lo que a mí me moviliza es que si estamos juntos todo es posible.